... ... ... Como lo planteamos con el Ministro Montenegro, como el Ministro Chahine. El Ministro Chahine es el responsable, es uno de los responsables como Ministro de Desarrollo Urbano de esto. Segundo, nosotros queremos dejar absolutamente aclarado que el centro cívico no se construye dentro del Borda y que además hay que reconstruir el taller protegido 19. Y tercero, digo que inmediatamente este personaje, la verdad, nefasto porque lo que generó con la demolición del taller Borda y todo esto, debe renunciar. Vemos que el gobierno de la ciudad no se hace cargo de sus errores, no se hace cargo de la brutal represión que descargó el otro día en el Hospital Borda contra pacientes, periodistas, el personal en su conjunto, los propios legisladores y realmente indignados porque no cumplieron con el fallo judicial de la Cámara porque pasaron por encima no solamente la voluntad expresada por los bloques de la oposición una y otra vez en esta legislatura, la opinión contraria a la construcción del centro cívico allí en el Hospital Borda de la propia asamblea del personal, sino ni más ni menos que el fallo judicial de la Cámara que suspendía la realización de las obras. En el caso concreto de Cháin, que todos, hasta ellos, se indican como el que dio el puntapié inicial para la barbaridad que cometieron en el Borda, creo que va a tener que explicar tres o cuatro cuestiones claves. ¿Por qué se cree con derecho, por ejemplo, de ir contra una medida cautelar? Porque ese edificio estaba protegido. ¿Qué derecho tiene él de pasar por sobre la justicia y mandar a hacer algo que la justicia prohibía? ¿Por qué para esta serie de ilícitos, violentando una serie de leyes, mandó a reprimir cuando en realidad eran ellos los que tenían que ser reprimidos para evitar que esto se haga? O sea, son las contradicciones que tiene este gobierno. Si viene a defender esto, creo que la oposición nos tenemos que dar cuenta que tenemos que avanzar por el camino del juicio político. No hay otra. O sea, estos funcionarios no van a renunciar, van a defender lo que hicieron. Macri mismo defiende todo. Por lo tanto, creo que tenemos que utilizar la mayoría que tenemos, la oposición, para avanzar en el juicio político. Yo llamo a los bloques de la oposición a que de una vez por todas nos pongamos de acuerdo y vayamos hasta las últimas consecuencias, porque si esta gente pudo hacer lo que hizo en un hospital, quiere decir que mañana lo va a hacer en cualquier lado y que vamos a tener muertos. La expectativa es que el propio ministro Chahín reconozca los errores que se cometieron, cuál es la lógica devastadora que produjeron con el proceso represivo vivido por todos los trabajadores, los legisladores, los trabajadores de prensa o de la salud, y fundamentalmente que avance con la renuncia presentada ante los diputados. Sería un buen gesto, sería el reconocimiento de las barbaridades que se cometieron y fundamentalmente que dé las explicaciones de por qué dentro de los terrenos neuropsiquiátricos se comienza a construir un centro cívico sin la autorización correspondiente de la legislatura, sin la discusión técnica y fundamentalmente por qué se lleva adelante un proceso de destrucción sobre un taller protegido con los efectos negativos que pueda traer aparejado para todo lo que estábamos tratando de evitar que se consuma ese hecho tan desastroso. Realmente Chahín tiene que venir con un proceso de humildad a reconocer los errores y fundamentalmente apresenta la renuncia.